muy buenas a todos amigos o amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más en pesadillas antes navidad nos encontramos en el capítulo 19 de tierras remotas 1 nos encontramos en la parte número 10 muy equivoco y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy comenzando en este capítulo que es bastante complicado tierras remotas sendero tortuoso bueno esta misión parece que la primera que me ha costado realmente completar directamente en la aventura hasta ahora todos los niveles tardará más o tardará menos no tenía problemas para completarlo pero ese nivel si me ha dado muy muchos problemas he estado como dos horas con el nivel y no podía completarlo hasta que finalmente descubrí cómo se hace la mecánica pero me tomó lo suyo acá tenemos esas arañitas que te roban almas así que hay que tener cuidado que te deja que te roben muchas almas va a estar a comprobar la puerta del día de independencia y quedará bien así que bueno vamos a poner la puerta del día de la independencia genial una de las puertas colocadas y se ha vuelto el paisaje más bonito entre comillas no hay niebla por lo menos ahora es un bosque más seco depende si le gustan las cosas más secas o con niebla o con nieve realmente si es muy bonito no? pero bueno es menos tétrico así volvamos ahora a nuestros pasos esto toma su tiempo completarlo y es medio laberíntico ya me sé bastante bien el camino pero realmente es medio laberíntico la primera vez no sé cómo no me pegaron ahí eh creo que rebotó justo con la puntita de ese rincón ese y no me pegó pero me iba derecho a la cara ese woman tenemos la segunda puerta el trébol la puerta de san patricio digamos que con esto ya tenemos dos puertas devueltas a sus respectivos lugares hay cuatro puertas que usamos para venir hasta aquí que no podemos sacar porque si no no tendríamos paso hacia aquí así que vamos a tener que resolver eso ahora mismo vamos a pasar de todo enemigo que no quiere que me peguen ni ni quiero perder tiempo bien quedamos muy bien aún no me robó almas es una de las grandes que saca pero bueno no pasa nada por más que me gustaría tener todo al máximo si necesitamos algo podemos farmear y bueno al activar esas dos puertas se abren nuevos caminos que ahora mismo vamos a ir a ver aquí está tres mister hyde y aquí tenemos un camino que antes estaba cubierto por árboles que no podemos ingresar que no lo vieron así cubierto por árboles pero bueno vimos la secuencia como se abrían bueno si vamos por aquí a esa izquierda esos espeletos tiras remotas y aquí tenemos otro árbol con una puerta pero de gui y aquí lo tocamos nos encierra y se presenta un desafío tenemos un nutric 15 para vencer a estos randotes el fuego les hace mucho daño para hacerlo rápido con las llamas de jack se hace muy muy rápido luego rematamos con las hachas y he completado el desafío el primero y aquí ha ido la puerta de san valentín de gui puerta de san valentín de gui y eran cuatro puertas las que usamos para venir a esta zona y van a haber cuatro puertas de gui que podremos conseguir y precisamente uno de estos desafíos se me ha complicado muchísimo muchísimo el de acción de gracias ese fue el desafío que estuve como dos horas para completar hora y media y el resto estuve medio perdido orientándome vamos a la siguiente puerta intento ir en cierto orden para ir lo más rápido posible y vamos por aquí hacia abajito por donde esta Mr. Hyde tenemos otros árboles que indican que ahí se abrió un camino y vamos a ver que desafío encontramos aquí tengo una puerta de halloween pero de gui gui por supuesto y bueno me coloque el disfraz de santa porque se que aparecen tres cargas de cada lado tenemos como 40 segundos para derrotarlos una buena forma de derrotar los fantasmas es bueno ponerle el andialma y dándole el triángulo ah vaya manera de derrotarlo espero que hay que no parar el tiempo ahora que todos los que tocaré eran los que querían arreglar los fantasmas activamos lo del triángulo para difuminar rápido perfecto lo conseguimos con esto tenemos la segunda puerta de oogie perfecto así es la mecánica tenemos que sacar las cuatro puertas de oogie y reemplazarlas con las puertas de halloween verdadera que pusimos para entrar a horror hill y luego esas puertas verdaderas colocarlas en los árboles esa es la idea de al shack igual todo eso no haremos en este capítulo en este capítulo solamente quitaremos las puertas y las colocaremos en la entrada de horror hill lo de volver a colocar las puertas lo haremos pero en otro capítulo y bueno ahora nos quedan dos puertas que están por este camino hacia la derecha la puerta de semana santa y de acción de gracias vamos a ir por aquí para ir primero a la de semana santa si voy a dejar la lección de gracias para lo último que es la más difícil de todas igual ya sé cómo hacerlo lo he hecho varias veces ya y bueno tengo la mecánica de cómo hacerlo pero igual es difícil otra puerta más que activamos y nos encierra este no es tan complicado como el anterior porque solamente tenemos un gigante de los que se cubren los restos son como un hacho que se rompen muy fácilmente perfecto, quedó grande este es la noche vamos shack, rápido tranquilos, perfecto tiene su hacha, no es nada muerto perfecto bueno esto tenemos otra puerta más ahora tenemos puerta de semana santa de Ugi esta creo que es la puerta más fácil de todas la de semana santa la de san valentín es la segunda más fácil aunque tiene tres grandes escorachas bueno después está la de la calabaza de Halloween la puerta de Harun que están tres pantalmas y tres caletos que hay que tirarle bueno los regalos para que aparezcan y esa puede decirse que es la segunda más difícil pero tampoco es tan complicada te dan poco tiempo y por eso puede complicarse un poco te dan creo 40 segundos pero bueno el desafío real es la puerta que nos toca hacer ahora mismo vamos a ir hacia aquí arriba donde están nuestros árboles y hacia la derecha si en lugar de hacia arriba vamos hacia la derecha justamente a partir de esa entrada hay una calabaza para Jack que ya la mostraré luego del capítulo y aquí tenemos la puerta de la acción de gracias y bueno está más complicada porque nos dan dos minutos y medio es lo que más tiempo te da y es por una razón voy a intentar hacer el combo acá que con 300 de combo tenés una de estas así saca ¿no? bueno es necesario que para completar este desafío usemos muchas de estas almas azules para matar enemigos si no, no da el tiempo aparecen demasiados enemigos y no te da el tiempo con este azul nosotros que al que escribimos matamos a alguien se nota muchísimo así que voy a intentar usar la mayor cantidad posible bueno, usar todas las que tenemos estoy esperando armar lo mismo para sumar todo vamos a usar otra de estas almas azules va a matar 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 y vamos por otra más esto es así este desafío es complicado y hay que hacerlo rápido si no tenía mucho tiempo pues tenía muchísimos excretos el fuego también viene bien para esto la verdad que quería cambiar de arma o sea de traje y estaba dando fuego porque lo estaba haciendo mal vamos a usar otra super arma sur bien no se pierda el combo espero que tenemos el combo tenemos un montón de muertos y siguen apareciendo ¿no? vamos a usar otra alma sur más la última no es el giro, no se lo notaron vamos a usar otra vez vamos uff, llegamos muy justo así que no lo conseguimos uff por lo menos tenemos la puerta de acción de gracias por lo menos tenemos la puerta de acción de gracias por lo menos tenemos la puerta de acción de gracias cobrar este desafío bastante bastante complicado es muy muy justo el tiempo que te dan y realmente he estado como una hora o por ahí quedando ese desafío en mi primera partida para completarlo no podía completarlo sin las almas azules y sin el traje de fuego no puedo completarlo no llegas a matar a todos te falta mucha potencia de ataque o matarlo más rápido bueno, ya tenemos las 4 puertas así que vamos a irnos acá pero hay algo que me olvidé de hacer así que vamos a tener que hacerlo ahora mismo y son los signos pero por acá se parecen 3 enemigos antes de irnos normalmente paso de ellos pero como nos faltan los signos vamos a intentar hacerlo ahora mismo pero como nos faltan los signos vamos a intentar hacerlo ahora mismo se ve alguno en pie cuando hablo de signos vamos 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 Ya con más de los 10.50 andamos super bien. Vamos rápidamente hacia aquí, a cambiar las puertas de lugar. Ahí tenemos una puerta de Guille. Vamos para la segunda. Y con esto tenemos todas las puertas en su lugar. Perfecto, hicimos super bien, tenemos una A y tres S. Genial, genial, genial. Super bien hecho, Shack, nivel completado, y nos van los tres S. Genial, jajaja. Bueno si bajamos a partir de la puerta de acción de galaxias. Y vamos a sitio abajo, luego hacia la derecha. Tendremos una zona donde aparecen enemigos. Hay varias zonas a lo largo del nivel que si vas por un camino distinto a las puertas, son zonas de enemigos. Pero en esta zona particular es una zona de torretas, que como recompensa nos da algo bueno. No me está haciendo el giro, no se lo notan, pero estoy haciendo ese culito y Shack no le sale el giro. Estoy haciendo super mal, pero aquí son muchas. Y en la derecha son pequeñas. Tienen cabezas de esqueleto. No queda otra que curarse, lo estoy haciendo super mal. Otra no sale el giro. No, no quiere salir un giro. No se que pasa. Ahí estamos. Con el giro rebotar los proyectiles. Es lo mejor usar el giro para comprar torretas. Ah, del otro tipo, perdón. Me destrozaron acá. Pero bueno, solamente que todos son fáciles. Y con esto tenemos una calabaza dorada que aumenta nuestra vida. Nada mal, Shack. Y bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. Capítulo número 20 Contrafuego y Hielo. Capítulo interesante. No es demasiado largo este capítulo. Pero bueno, puede ser complicado al inicio si no sabes cómo hacerlo. Especial Heal, Horror Heal. Especial Heal, Horror Heal. Horrac단一下. SaciREAMS Infantilación. Capítulo patriarcha de adorable. Regitali, por supuesto. Serianos, por supuesto. padre judíos. Ricardo henri, por supuesto. genuno. desconocacias por los lwindos. Ahora tendremos dos gigantes superenjudecidos, Bueno, yo lo he hecho varias veces a este nivel, que sea más o menos como A. Hice hacerlo de manera sencilla, pero la primera vez se me costó bastante. Son oponentes peligrosos. Y cuando atacan los dos juntos son muy peligrosos. Porque mientras le está pegando a uno por la espalda, el otro te pega un golpazo desde lejos. Pero he descubierto que el de Kiro tiene la habilidad del fuego. Usa el traje de fuego. Bueno, le hace bastante daño. Lo puedes rotar muy fácilmente. A su vez esta caja de regalos de este tipo, creo que le hace daño también a este. Además de hacerle los signos de admiración. Necesitamos cinco para hacerla. Bueno, ahora pegarle por atrás. Como hacemos contra los que antes. Le corto el combo. Bueno, un combo de 15 creo que es la S. Vamos, la bote. Estos pegan, bueno, lanzazos hacia adelante. Pegan un golpe circular. Luego saltan mucho. Lo cual es molesto. Se cubren de los golpes de adelante. Y también golpean el piso para salir fuego del piso. Si tardas un rato a veces se transforma en un modo oscuro invencible. Y le tienen que tener una caja de regalos para que se transformen. Lo decimos muy rápido así que no tienen tiempo de transformarse. Ninguno de los dos. Ya suelen спасarse desde antes. Volv a QUE EL TELEPADO O ninety- DE CALIBELLO O Nики- PEANA . Le hemos conseguido la puerta de Navidad. La séptima puerta. Naturalmente, la séptima puerta. limuno de los dos. Tiene que mejorar. Ahora tengo todas las portas. Tengo que correr para Christmas Town. Y S signos de admiración. Y tenemos una S. Creo que es la primera S que conseguimos, si no me equivoco. Y nos dan un bono de almas de Mio. Lo hicimos super bien, super genial. Ha conseguido una figura del Rey de Fuego y del Rey del Hielo. Estos grandes jefazos. Y bueno, ahora mismo vamos a ir a la casa de Jack para ver lo que obtuvimos. Hay que esperar el capítulo siempre viendo las figurillas que conseguimos. El hermano siempre está cerrado. Hasta que no pasemos el juego, el hermano no va a estar riendo. ¿Ver las figurillas? Sí. Y bueno, en este capítulo conseguimos a 3 Sr. High, convirtándose a esta parte de la proyección. Este que tiene a 3 personitas en una. Y aquí tenemos el Rey del Hielo y el Rey del Fuego. Para completar un poco también esta parte que está bastante pelada. Están buenos los diseños. Y el combate lo hicimos super rápido y pareció muy fácil. Pero si no el pez de esa manera se vuelven complicados. Y bueno, ya tenemos que completar la parte de arriba a la derecha y la de abajo a la izquierda. Probablemente nos quedan dos partes más por completar. Y nos quedan bastante pocos niveles. Pero bueno, hasta acá va a llegar el capítulo del día de hoy. Espero hayan disfrutado mucho de las entradas de nuestro gran amigo Jack Esquerito. Les mando un gran saludo. Todos nos veremos en pasándolas. Hasta otra. Cuídense. Aquí tienes políticas de amensuración.